Bueno, mis queridos mais, el día de hoy analizaremos a detalle esta gran, gran película que se llama Lego The Movie. La verdad es que cuando yo vi esta película por primera vez estaba estudiando cine y recuerdo que cuando la pusieron por primera vez en el salón de clase, todo mundo se quejó de por qué ponían esta película, si era para niños, que qué nos iba a enseñar esta película, pues, oh, vaya que esta película tiene grandes, grandes, grandes revelaciones de este juego. Esta película habla de un personaje llamado Emmet, que es una personita de Lego. Emmet lleva una vida total y completamente ordinaria dentro del sistema, va siguiendo las reglas, incluso hasta las primeras escenas nos presentan lo que es su vida y cómo está condicionado total y completamente con el sistema, con las reglas, saca su instructivo de cómo encajar, cómo ser feliz dentro del sistema, cómo realmente vivir y pensar dentro de todo esto, qué música escuchar, cómo actuar, qué hacer, todo, absolutamente todo, pues Emmet es este personaje. Cabe mencionar que esta película, al igual que muchas otras, sigue en el arquetipo de guión llamado El viaje del héroe. Al principio de la película sale el presidente negocios en las noticias que está viendo Emmet y este presidente negocios no nada más es presidente de esa parte del tablero, sino es presidente de todo el mundo con su compañía Octano. En este discurso nos dice el presidente negocios que si no seguimos las reglas nos van a poner a dormir, algo bastante interesante, sí sucede aquí. Después de esto Emmet dice, un momento, ¿cómo que nos van a poner a dormir? Seguido de esto sigue uno de los segmentos de este programa que le ponen que se llama ¿Dónde están mis pantalones? y donde todo mundo se ríe una y otra vez sobre el mismo chiste de esta pieza de Lego que no tiene pantalones. Y justo después de este chiste el personaje Emmet ni siquiera recuerda lo que estaba pensando, o sea, realmente nos hacen olvidarnos de todo con cualquier tipo de chiste, o sea, bien aplica la frase de pan y circo para el pueblo, pues eso finalmente es lo que nos dan los medios para que nos olvidemos de todo. Y realmente está en una sociedad adoctrinada y manipulada, pues cuando él está de constructor trabajando justamente sale un letrero del presidente de negocios que dice Te estoy vigilando y seguido de esto sale una cámara recordándonos que todos los personajes están siendo vigilados y observados. Esto de hecho hace también referencia al libro de Orwell de 1984, pero algo que es muy cierto en estos días. Después de toda la presentación de este personaje Emmet y de cómo hasta inclusive tienen una canción para estar pretendiendo ser feliz todo el tiempo, Emmet quiere ir con sus amigos, con estas personas al bar. Una de estas fichas de Lego dice, oh pues vamos al bar a hablar de deportes y a comer alitas. Las recreaciones más comunes dentro de este tablero, irse al bar a hablar de deportes y hablar de lo que el sistema te da, de una manera pues bastante programada y condicionada. Seguido de esto vemos cómo todos estos personajes comen alitas, comen salchichas, comen carne. ¿Qué nos estarán queriendo decir ahí? Las instrucciones para encajar en el sistema se le van a Emmet de las manos gracias a un pequeño ventarrón que sale por ahí. Y justamente se encuentra con un personaje femenino que está buscando una especie de reliquia. Emmet se cae a una especie de agujero, se cae a una especie de vacío. Cuando Emmet se cae en este agujero es donde tiene la revelación, donde una especie de voz le dice que tome la pieza de resistencia. Pues justamente cuando él tiene estas visiones es bastante, bastante similar a un viaje de DMT. Eso se los puedo decir, Mais. Después de esto nuestro héroe Emmet aparece en la estación de policía en donde es interrogado específicamente por un policía que tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Este policía representa bastante bien la dualidad y representa bien cómo la ley puede ser bastante hostigosa o puede ser amable dependiendo qué lado quiere jugar. Después de esto el policía le revela que él es una especie de maestro constructor que está encubierto como una persona normal. Y esta palabra es bastante clave pues es un maestro constructor. Emmet se entera que el presidente de negocios no es una tan buena persona y quiere destruir el mundo. En esta parte Emmet nuestro héroe dice cómo el presidente de negocios va a ser malo si él es el encargado de la compañía octano de todo el mundo. Hace todo. Lo que nos da a entender que finalmente las personas que están en el poder hasta lo más más arriba del poder realmente deciden qué es lo que necesitas saber. Lo único que ellos quieren que sepas. Y lo único que quieren de lo que te alimentes y de lo que vivas. Después de esto nuestro personaje Emmet es rescatado por esta chica la cual eventualmente sabemos que se llama estilo libre y le dice oye tú eres la persona más importante del universo. Tú eres la persona más interesante. Eres el elegido. Pues justamente en esta parte nos están hablando a nosotros también. Nos están diciendo que nosotros que tú eres el elegido y que tú eres la persona más interesante del universo porque tú eres el universo. Después de que los dos personajes escapan son perseguidos por la policía por todos los elementos policíacos y finalmente pueden salir de la ciudad. Y aquí hay algo bastante interesante pues hay una especie de túnel secreto y toda esa parte en donde no te puedes salir dice fuera de los límites. Pues realmente qué nos estarán queriendo decir que hay límites en este plano en este mundo a donde no podemos ir finalmente. Habrá unos límites. Después de que viajan a través del tiempo porque el tiempo no existe ni tampoco en esta película. Claro ahí nos lo dejan ver. Cuando viajan a este mundo del oeste y justamente Emmet le pregunta oye pero qué estamos haciendo aquí. Y le dice tu mundo es simplemente parte de algo más. Hay el mundo de vaqueros, hay el mundo de piratas, hay diferentes mundos a los que tú puedes ir. Pero tú estás en el mundo de la ciudad muy similar a lo que es esta realidad. Pues esta realidad que percibimos no es lo único que existe. Justo en esta parte cuando llegan al mundo del viejo oeste hay un personaje, hay como una ficha de Lego, hay un monito de Lego que está diciendo que se va a comer una alita de pollo. Y justo le dice otro personaje, hey, ¿sabes lo que le hace eso a tus riñones, a tu estómago? Pues vaya, este es un gran mensaje acerca de la carne. Yo no voy a decir acerca nada, si es bueno o malo, cada persona decide qué hacer, si comer carne o no. Pero este es un importante mensaje, uno de los tantos mensajes que hay en la película de Lego. ¿Qué nos estarán queriendo decir de la carne? ¿Es verdaderamente beneficiosa para nosotros? ¿Es realmente necesaria? ¿O por qué nos están diciendo que la carne hace daño? En esta parte, Emmet y Estilo Libre entran como a esta cantina en donde tienen que ver a este personaje sabio y místico que es Vitruvius. La siguiente parte es bastante, bastante importante y esta es una clave realmente muy importante para saber cómo manifestar tus poderes. Tus poderes mentales, precisamente. Pues justamente le dice Estilo Libre a Vitruvius que él no es el elegido, que ni siquiera puede construir absolutamente nada, que es un fracasado básicamente, que cómo va a poder ser el elegido él, una persona cualquiera, ¿no? Y aquí Vitruvius dice algo bastante importante. No le tienes que decir lo que no puede hacer, él tiene que creer que puede, él tiene que saber que puede hacer esto, él tiene que creer que es el elegido porque cuando tú crees, creas. Esto es bastante importante, la gente se la pasa diciéndonos, no puedes o cómo puedes hacer esto tú o tú no puedes hacer esto, pero cuando tú verdaderamente crees y sabes que puedes, puedes hacer verdaderamente todo. La siguiente escena también es bastante importante porque nos metemos dentro de la cabeza del personaje Emmet y vemos que esta cabeza está totalmente en blanco, no hay nada, incluso hasta Vitruvius lo dice, no hay registro de actividad aquí, esto está vacío, es como si fuera una hoja en blanco y hasta lo dicen. Emmet es realmente una hoja en blanco, a pesar de que está en un mundo donde están condicionados todos, él realmente no tiene como una identidad como los demás, él no está como apegado a nada, él no tiene como cosas que lo caracterizan como los demás. Pensando nosotros que esto va a ser malo, pero no, justamente aquí es donde nos damos cuenta y justo donde Vitruvius dice, pues justamente hay maestros constructores que se la pasan toda una vida meditando, haciendo parafernal y media para tener un poco de contacto con el hombre de arriba. Emmet tiene la mente tan, tan en blanco que él tiene contacto directo con el ser. Vemos hasta cómo forma una mano y cómo en este mundo hasta lo dice Emmet, hey, yo creé, como se está imaginando cosas y de repente dice, ah, como esta televisión que sale mágicamente, pues es mágicamente lo que sucede aquí cuando tú estás pensando las cosas, lo estás manifestando y te lo están diciendo aquí, nada más necesitas esto. En esta parte también Vitruvius le dice a Emmet que para crear algo tienes que generar las instrucciones en tu mente y esta es una parte muy importante también porque justo nos están diciendo cómo hacer que las cosas se manifiesten en nosotros, nosotros no simplemente es como pensarlo y ya hay que generar todas las instrucciones en la cabeza y empezarlas a llevar a cabo y empezarlas a manifestar, justo esa es una de las claves más importantes. Ahí es donde Vitruvius finalmente le dice, tú necesitas creer que eres el elegido para poder ser el elegido y lo mismo pasa aquí, hasta que uno cree que es el elegido es cuando las cosas empiezan a cambiar. Después de todo esto parece que todo está acabado cuando realmente llega Batman que en ese entonces era el novio de estilo libre, los rescata a todos y finalmente deciden irse a esta tierra donde es una tierra escondida, es una tierra en las nubes, es una tierra que está en el arco iris y aquí viene una parte muy interesante porque esta tierra realmente me recuerda muchísimo a viajes de DMT, incluso en esta tierra está el ojo que todo lo ve, hay mucho simbolismo en esta tierra, incluso lo que nos dice el gatito o la gatita que está encarnada. De esta tierra, pues esta tierra o nivel escondido como yo les digo a los niveles de DMT o estas experiencias de DMT, vemos todo un mundo lleno de colores, que no tiene reglas aparentes, que todo mundo está haciendo lo que quiere, inclusive la gatita que se llama Unikitty dice, aquí no hay reglas, aquí no hay gobiernos, aquí no hay instrucciones, aquí tú puedes ser quien quieras ser. Esto es una tierra mágica, pero es una tierra mágica que está adentro del juego escondida, pues eso para mí al menos como yo lo he visto es un viaje de DMT, es una tierra de DMT en donde todo parece que es una locura, pero no, o sea realmente es así como es el nivel secreto del juego. Algo que dice este personaje que es la gatita Unikitty dice, aquí solamente puedes tener ideas positivas porque las ideas negativas las vamos a enterrar en un lugar donde nunca, nunca, nunca se enteren. Pues justamente esto es una parte muy importante porque estamos acostumbrados a enterrar toda esa parte oscura, a enterrarla verdaderamente, a no hacerle caso y realmente tenemos que saber que si tenemos una parte oscura que no podemos ignorar, que no podemos reprimir finalmente, pero que si podemos mantener bajo control y si podemos realmente saber que está ahí, pero el hecho de negarla, justamente nos lo dicen ahí y este personaje tiene este detonante casi al final de la película en donde tiene que sacar su ira, su odio, porque no puede estar todo el tiempo pensando positivo, porque en algún momento lo va a tener que balancear con la otra energía. Pues justo aquí en esta tierra escondida es donde están todos los demás maestros escondidos, hay varios maestros constructores que están ahí que todos por su cuenta tienen un talento increíble, todos estos maestros constructores a pesar de que son maestros constructores y tienen mucha idea y mucho talento no saben trabajar en equipo ninguno de ellos, todos tienen el ego hasta acá, sobre todo Batman. Justo cuando Emmet está dando el discurso a los demás maestros constructores, llega este pirata y le empieza a bajar un poco estas como ganas, como estas emociones de querer salvar al mundo y es aquí donde realmente entra el ego de este pirata y realmente entra como el conflicto y le dice, si ya sacrificamos a varios maestros constructores y todos pensamos en algo, ¿qué vas a ofrecer siendo uno nada más? Y muchas veces esto refleja que muchas personas si nos van a querer intentar bajar la moral nos van a decir, es que esto yo ya lo intenté hacer y no se puede, ¿cómo lo vas a intentar hacer tú solo? Pues claro que se puede solo, nada más hay que creer que se puede. La policía en este punto intercepta a Emmet en la tierra escondida, pues justo en la persecución le habían implantado un rastreador, el cual permite que Emmet le dé la localización de esta tierra escondida. Y es aquí cuando realmente la policía destruye todo este lugar y aquí esta parte es bien importante porque cuando ellos están escapando de la policía y están escapando de toda esta destrucción que están haciendo ellos mismos, justo en esta parte Emmet no sabe ni qué hacer cuando todos estos maestros constructores están construyendo el carrito para escapar y meterse al mar, pues justamente en esta parte Emmet dice, yo no sé qué hacer, por favor díganme qué hacer, díganme qué hacer. Pero justo en esto Vitruvius le dice, vas a encontrar lo que hay de especial dentro de ti. Justo aquí Emmet es como si tuviera una especie de revelación, pues esto justamente me ha pasado en viajes de DMT o en trips de ácido en donde realmente te quedas quieto y haces y te llega una revelación interna, o sea realmente eres tú mismo hablándote y sabes, pues aquí Emmet tiene esta visión de qué es lo que tiene que hacer mientras todos ellos están construyendo el carrito, Emmet decide hacer este sillón de doble piso que aparentemente hasta ese entonces de la película es una idea bastante absurda, bastante estúpida, pues este sillón que él construyó es la única pieza que no se destruye dentro de este carrito y es esta pieza la que permite que todos se salven y puedan continuar con la aventura. Este mensaje es bastante importante porque muchas veces nosotros creemos que nuestras ideas son tontas porque cuando las compartimos con las personas creemos que son absurdas por el cómo las juzgan, pero no, esto es parte de la esencia de Emmet, parte de la esencia del personaje hacer una absurdez de este tipo y justamente cuando él se da cuenta que puede hacer este tipo de ideas es cuando dice, oh vaya, hay algo en esto, incluso hasta el pirata se da cuenta que hay algo en esto lo que hace Emmet, hay algo que por muy absurdo que sea, el señor negocios no se fijó en esta pieza absurda, aquí es donde Vitruvius le dice, oye, ¿qué vamos a hacer elegido? ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Pues aquí justamente Emmet le dice que todos ellos son muy talentosos como maestros constructores pero que ninguno sabe colaborar en equipo y esto es muy importante que muchas veces nosotros no sabemos colaborar en equipo con otras personas, con otros maestros constructores simplemente dejándonos llevar por el ego y esto se los hace saber Emmet, es aquí donde se revela por qué verdaderamente los maestros constructores no han podido detener al señor negocios y es porque cada uno está en su plan individual y cada uno cree tener su razón y no, realmente hay que buscar colaborar, aquí es donde Emmet realmente se pone en su papel de maestro constructor en donde realmente él siente que puede cambiar al mundo, donde él empieza a creer en sí mismo y empieza a hacer el plan porque él ya sabe todo esto, él ya sabe cómo hacer un plan, simplemente necesita la ayuda de otros maestros constructores para poder llevarlo a cabo. Aquí en esta parte vemos cómo todos los maestros constructores que están colaborando con él tienen un cierto talento en específico o una cierta habilidad, esto pasa con todas las personas en el mundo, cada persona tiene un cierto talento o cierta habilidad, hay personas que tienen más habilidad en una cosa que otra, pero justamente para que uno pueda llevar a cabo sus proyectos o lo que uno quiere crear, es necesario colaborar con otras personas y es necesario quitarse el ego, el ego. Pues el plan de Emmet es frustrado por el señor negocios, quien se da cuenta que todos los maestros constructores están ahí queriendo frustrar el plan de pegar todo en el mundo y de que todo se mantenga en cierto orden, eso nos están haciendo alusión finalmente a lo que está pasando en el mundo hoy en día, si lo queremos llamar nuevo orden, podría ser así. Aquí es donde el señor negocios frustra los planes, captura a los maestros constructores que le faltaban y podemos ver cómo tiene algo que se llama el extractor de ideas, este extractor de ideas le permite saber todas las instrucciones del universo para realmente construir lo que él quiera, dándonos a entender que estas personas que están en el poder, quién sabe qué artefactos o quién sabe qué cosas tengan para estar jugando su juego. Después de esto el señor negocios mata a Vitruvius con una moneda, aquí es donde Vitruvius le dice, yo inventé la profecía, no existe, eso yo lo inventé, la profecía estaba inventada por él, porque él sabía que lo único que necesitaba una persona para creer que es el elegido es creerlo y saberlo y justamente cuando uno lo cree es cuando uno empieza a crear, porque lo que crees, creas. Después de esto el señor negocios decide irse y decide mandar a volar a todos los maestros constructores, les pone una cuenta atrás para que todo eso explote, pone a Emmet en una pila para que también se electrocute él, sin embargo aquí Emmet recibe a Vitruvius de fantasmita, así con un hilito y aquí Vitruvius le dice que él sí inventó la profecía, pero que sin embargo él la inventó porque sabía que solamente una persona necesitaba creer ser el elegido para hacerla y que él sabía que si le hacía creer esto a Emmet, él iba a saber y creer que es el elegido e iba a realmente construir esa realidad. Aquí es donde Emmet finalmente decide tomar un salto de fe, esto es algo bien increíble, porque este salto de fe podemos ver que el señor negocios tiene un triángulo, hasta refleja como el ojo, por así decirlo, justamente ahí, ahí está puesto el triángulo, que es el triángulo donde se avienta este Emmet, donde decide sacrificar su vida y se decide meter a este como vacío, pues esto realmente para mí refleja un super trip de DMT hacia tu mente, como todo el túnel, como todos estos colores, hasta incluso los soniditos que se pueden oír ahí me recuerdan mucho a un viaje de DMT. Es aquí cuando se encuentra a Dios, cuando se encuentra al ser, y aquí vemos que es representado por un niño, por el niño interior. Este niño es el que le estaba dando conciencia a todos los personajes y nosotros creíamos hasta ese entonces que cada personaje era individual, que cada personaje tenía su pensamiento propio, pero no, o sea, en realidad el niño estuvo moviendo todo el tiempo con un tablero que ya había hecho su papá. Y finalmente, esto también pasa cuando éramos niños, nosotros le dábamos vida a los personajes, pues en realidad eso sucedía, nosotros estábamos inventando toda la historia y es lo mismo que está pasando en el mundo. Cada evento que está pasando o no está pasando está siendo orquestado por un guión. Después de esto baja su papá, que su papá representa total y completamente al ego, no al ego, sino al ego. Pues justamente su papá le dice, es que ¿por qué haces un desorden con mis cosas? ¿Por qué estás arrancando piezas? ¿Por qué estás combinando mundos? ¿Por qué estás haciendo esto? Pues esta discusión que tiene el niño interior con el niño adulto es la discusión que nosotros tenemos en nuestra mente con el ego, con hacernos creer que no, todo tiene que estar siempre en orden, todo tiene que estar así, todo tiene que seguir estas reglas, todo tiene que seguir un paso. Pues no, justamente no, justamente aquí el papá dice, se acabó tu juego hijo y se acabó y vamos a que las piezas del ego ya no las puedas construir como tú quieras, ya no puedas jugar como tú quieras, vamos a dejarlas fijas y es donde saca más pegamentos y empieza dentro de la historia el señor negocios a pegar todo, se empieza a hacer un caos básicamente, ¿no? También podemos ver que en esta escena en donde vemos al papá y al niño es realmente un tablero y es realmente un tablero en donde dice fuera de límites, entonces aquí realmente nos están diciendo que dentro de este tablero sí hay límites a donde no podemos ir, sí hay un cierto borde, por así decirlo, dentro de este tablero en el cual no se puede entrar ni salir, esto es algo bastante interesante. Justamente cuando el papá ya está pegando todos los monitos y todo esto es cuando realmente Emmet fuera en el mundo real se empieza a mover por sí mismo, empieza a decir, hey, pues yo estoy consciente de moverme, entonces voy a moverme. Él llama la atención del niño y justamente el niño le muestra la pieza de resistencia, se la pone en las manos y le dice, ahora todo depende de ti y le pone un cartel que está enfrente con un gatito que dice Believe, que es creer, y ahí es donde Emmet dice, vaya, entonces sí es todo, o sea, como que tiene esta revelación, es como que tiene esta revelación del ser para ser el mismo y cuando entra a través del túnel dimensional que lo lleva de vuelta al mundo del ego, a como está construido, como nosotros lo estamos percibiendo en el juego, él ya sabe que es un maestro constructor y sabe lo que tiene que hacer. Aquí él verdaderamente no tiene duda alguna del papel que desempeña y es como si él, después de este gran viaje que tuvo, recordara quién es, recordara su misión, recordara qué es lo que viene a hacer y recordara su función dentro del juego. Y es aquí donde realmente ya sabe y en donde realmente ya tiene otra actitud, ya tiene otro cambio, él acepta que es un maestro constructor y justamente todos los maestros constructores que están al lado de él lo empiezan a ayudar, hasta incluso le dice Batman, te vamos a ayudar. Pues justamente es eso, cuando tú aceptas tu papel como maestro constructor, como el elegido, como una persona que se puede mover hacia donde quiera con sus decisiones, es cuando realmente las demás personas empiezan a colaborar contigo como tú eres. Y aquí pasa algo bastante chistoso que sí me ha pasado después de viajes de DMT, incluso todo esto es un viaje de DMT, porque después de un viaje es como si ya supieras qué tienes que hacer, ya sabes, estás seguro, ya se disipó toda esa duda, ya se disipó todo ese ego, ya se disipó todo ese miedo, esa ansiedad, ya sabes lo que tienes que hacer y aquí dice algo Emmett bien importante, él empieza a ver los números de las otras piezas y dice, lo veo todo. Pues esto también me ha pasado en viajes de DMT y en viajes de psicodélicos o hasta inclusive meditando, donde de verdad sientes que ya lo sabes todo y en verdad sientes ya qué vienes a hacer, qué haces, por qué, para qué, y empiezas ya a encontrar ese sentido y empiezas a seguirte a ti mismo, empiezas a seguir al ser. Puede ver realmente los números que están representando el sistema, puede armar lo que sea, ya no tiene un límite, ya solamente los únicos límites que tiene están en su cabeza y lo único que él decide hacer es crear y arma este robot que va a llevarlo al señor negocios. Después de todo esto Emmett llega con el señor negocios y aquí es donde le dice, no me provoques o voy a usar el poder del elegido y esta parte realmente está bastante llegadora, realmente a mí me hizo llorar cada vez que he visto esta parte. Realmente aquí donde le dice, mi poder del elegido es que yo te doy mi ayuda, yo te ofrezco mi ayuda, te ofrezco que te unas a mí. Tú no necesitas ser el malo del cuento, no lo necesitas hacer. Realmente ponte a ver que todo lo que están haciendo estas personas lo hicieron porque tú construiste esto y ellos están creando otras cosas nuevas con lo que ellos creen, con lo que ellos piensan, están reinventando las cosas que ya existen para hacer algo nuevo. Aquí también vemos cómo toda la gente de este tablero empieza a construir, empieza a rebelarse contra este orden que está poniendo el señor negocios. Esto también es muy cierto porque eventualmente la gente aquí se va a cansar de todas las cosas que les están imponiendo, pues esto va a pasar en el juego indudablemente. Aquí es donde rompemos tantito la cuarta pared y donde vemos que el papá y el niño están teniendo esta conversación y esto es bien importante porque todo lo que está diciendo Emmett se lo está diciendo al niño. Nos hace entender que no tenemos que seguir este papel de malos o cualquier otro papel que tengamos, que tú realmente puedes ser quien quieras ser y que realmente la vida habla de ti, que realmente habla de que tú eres el elegido y de que todas las personas lo somos y que cada persona puede crear su vida como quiere. Es cuando realmente hay un abrazo entre el papá y el hijo y es aquí donde el ego abraza al ser, en donde realmente es como un acuerdo para que puedas estar en paz. Esta parte es bastante llegadora, me he hecho llorar varias veces. Está bastante interesante porque finalmente aquí podemos ver cómo acepta el ego, acepta esta parte y los dos colaboran para reconstruir ese mundo, para otra vez que vuelva a ser el mundo como es otra vez. Vemos que el presidente de negocios finalmente no tenía por qué ser el malo, que era el papel que le estaba dando el niño, pero que él podía ser quien quería ser. Y finalmente vemos que la tapita que tenía ahí es la tapita del pegamento nada más y que a veces es simplemente eso, una tapita de pegamento que ellos consideraban como lo más divino y la pieza de resistencia pues finalmente era parte del juego. La película termina con todos los maestros constructores unidos para enfrentar una nueva amenaza. Y con esto voy a que todos somos uno, todos estamos representados por el mismo ser, es la misma conciencia que nos está moviendo absolutamente todos. Aquí nosotros tenemos esta sensación de individualidad, pero justamente no existe eso, solo hay un solo ser moviéndonos y pasa todo porque tiene que pasar y es parte del juego del tablero. Hablamos aquí de una unidad que verdaderamente necesitamos trascender todo eso y realmente trabajar en unidad. Y al final el mensaje de la película del ego es que todo lo que pasó, bueno o malo, era simplemente parte del juego de un niño. Y bueno mis queridos maes, esto ha sido todo por el análisis de la película del ego, espero les haya gustado. Vamos a analizar más películas que nos estén pasando, más claves, más reglas del juego porque algo que hay que decir es que este sistema, la Matrix o como lo queramos ver o esta realidad ilusoria no nos puede esconder la verdad. Verdaderamente no lo puede, no está prohibido que te escondan la verdad. Pero la manera de esconderla es ponerla frente a tus ojos. ¿Cómo mantendrías un secreto sin que nadie se entere de este? Lo pones a la vista de todos, de una manera muy evidente y muy fácil. Pero ahí está y el único secreto es el que se encuentra dentro de cada uno de ustedes.